Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a este canal alimentando tu vida. Bienvenidos a este nuevo video. Esos son los ingredientes para hacer la salsa, porque vamos a hacer una sopa de con. Entonces ocupamos para un colchico, ocupamos 7 jitomates, 5 chiles mirasol, media cebolla y estos dientes pequeñitos de ajo que los vamos a poner a cocer. Enfócalo porque ya está el jitomate, la cebolla, los dientes de ajo, los chiles y vamos a poner una taza de agua con una sola taza y lo vamos a cocer. Estos son los ingredientes, ya la verdura de la sopa de col. Es un col pequeño, son 3 cebollas blancas, 600 gramos de zanahoria, 400 gramos de pimiento de cualquier color que ustedes tengan. La sopa de col hay muchísimas formas de hacerlas, acuérdense que el col pertenece a la familia de las verduras de las crucíferas, la cebolla es excelente, antioxidantes, la zanahoria tiene betacarotenos y mucha vitamina A y el pimiento morrón. Una de sus cualidades es que está considerado por la FAO como uno de los mejores antioxidantes. Así es de que vamos a rallar la zanahoria, vamos a picar la cebolla en julianas, vamos a cortar el pimiento en pequeñas tiras y vamos a rallar nuestro col para hacer el proceso de nuestra sopa de col. Lista, ya vieron, ya está rallada la zanahoria, ya está picado el pimiento morrón, ya está rallado el col y ya está la cebolla. Ahora, vámonos para seguir los pasos. Ya tenemos aquí, hija, la olla y checa, ni una gota de grasa, ni una gota. Vamos a tomar primero la cebolla y la vamos a hacer de cambio de color. Ya se veía que se veía cristalina para agregar nuestro pimiento morrón. ¿Te fijas? Ya cambió el color, ya se hizo cristalina. Vamos a agregar nuestro pimiento. También le vamos a dar unos minutos para que se acitrone, pero no estamos teniendo grasa. La grasa que nosotros debemos de consumir es una grasa saludable, que debemos de ponerla cuando te la sirves en el plato, el aceite de oliva o los cuadritos de aguacate. Y ya que está aquí el pimiento, vamos a darle unos minutos y vamos a pasar a hacer la salsa. Ahora los días están lloviosos, están nublados, están ricos, si se antoja, si no también en tiempo de invierno. Esta sopita es muy rica y pues muy nutritiva, exageradamente nutritiva. Que todos los ingredientes ya están aquí en esta salsa cocida, si, el chile mirazol, la cebolla, el tomate y el ajo. Si se fijan, con muy poquita agua la cocina, no se ocupa mucha agua. Entonces vamos a poner todo en la licuadora para poderla licuar. Vamos a agregar la salsa, la vamos a dejar hervir y de agua le vamos a poner medio litro de agua. Y cuando nos vaya diciendo la sopita que tanto necesita de líquido y que tan caldosa la quieren ustedes, pues ahí ya vamos a ver esto. Pero vamos a dejar que la salsa hierva primero sin agregar agua para que amalgame los sabores. Ya está hirviendo la salsita. Ahora vamos a ponerla lo necesario. Aquí en la misma licuadora para bajar la salsita que quería, puse el medio litro de agua. Medio litro de agua para el sopita. Si se fijan, nos va a hacer falta agua. Entonces, en total, vamos a ponerle un litro de agua. Creo que con esta agua sería suficiente porque ahorita con esta agua el polvo va a soltar la suya propia. Sería suficiente y la vamos a sazonar con sal de mar. Vamos a poner dos cucharaditas de sal. La vamos a dejar hervir unos minutos para servir. Mira, grábalo para que vean, ya está. Ya en unos minutos nada más y apagamos. Servimos. Tenemos nuestra sopa de col y aquí tenemos dos opciones. Una, ponerle aceite de olivo, una cucharada, así, o utilizar aguacate, lo que la gente quiera ponerlo. A Sofía le encanta el aguacate, ¿verdad? Entonces, le ponemos aguacate, Sofía. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí ya está. Así quedaría nuestra sopa de col. ¡Gracias! 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 Gracias.